Luego, si el ejemplar Maipol Bupers corrió muy cerca en la tarde de hoy, tercero, pero nunca estuvo más de tres cuerpos de la lucha que había en la delantera. Pasó a la delantera y tuvo que echar el resto para resistir el ataque del ejemplar Canoele, que descontó muchísimo en los últimos 150 metros, pero se quedó más o menos a media cabeza del ganador. Vamos ahora a ver en repetición este tercer evento y el triunfo del ejemplar Maipol Bupers. Tuvo una gran arrancada fuera Maipol Bupers, pero no tiene la velocidad natural a algunos de los otros y ya va quedándose ya tercero. Ahí está la lucha establecida entre Mingo T. y Don Pedro R. A unos tres cuerpos en el tercero le sigue Maipol Bupers, último corría ahí Canoele. Sigue último Canoele. De mismo orden los ejemplares, ahora Bispón y Canoele se van acercando al grupo y Maipol Bupers va a comenzar a acercarse también a los punteros. Se va cerrando la ventaja entre todos ahora. Ya Maipol Bupers va dominando ahí a Don Pedro R., va a buscar a Mingo T., bien afuera abierto el ejemplar Canoele, colocándose tercero ahí Canoele. Maipol Bupers se despega ahí en la delantera sobre Mingo T., pero Canoele, violento empuje afuera, queda corto ahí, como habíamos dicho, llevamos a uno por media cabeza. Y el compañero Roberto López nos va a traer ahora el orden completo y oficial de este tercer evento. Bien, el número cinco Maipol Bupers fue el ganador de la prueba con el pescuezo, pescuezo del segundo, el cuatro Canoele, Canoele un cuerpo, uno. De el tercero que lo fue el uno, Mingo T., Mingo T. arribó con cuatro cuerpos, cuatro del cuarto, el tres a Bispón, a Bispón tres y tres cuartos cuerpos. Tres y tres cuartos del quinto y último, el dos, Don Pedro R., Mingo T. hizo tiempo de 23 segundos para los 400 metros, pasó los 800 en 46.4, 46.4, los 1.200 son de Maipol Bupers, hizo tiempo de 1.13 flat, 1.13. Tiempo final de Maipol Bupers fue de 1.20, dos quintos para la distancia de los 1.300 metros.